¡Holi Crayolis! Ya decir eso me va a dar mucha risa porque mi sobrina cada que me ve se la pasa ¡Holi Crayolis! ¡Holi Crayolis! En el título del día de hoy vamos a ver las ventajas de ser lesbiana Si se nos retrasa la regla no hay preocupación de absolutamente nada porque pues las chicas heteroses se les atrasa la regla aunque sea un poquito ya están súper asustadas de que ya voy a tener la bendición y no, 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 no pero nosotras pues no, así como que ¡ay! debe de ser, no sé, algún problemilla pasarán algunos días y sí, después llega así que nosotros no tenemos problemas de que se nos atrase la regla Otra ventaja sería que nos comprendemos mejor o así debería de ser al menos no voy a decir que ser lesbiana o andar con una mujer pues es lo mismo pero no voy a decir que eso es felicidad pura, o sea, que ya porque eres diviana nunca vas a sufrir y nunca te van a hacer sufrir obviamente pues sería mentira se sufres y todo pero es más comprensible con una mujer porque pues sienten lo mismo y si están en sus días pues saben cómo consentirte y así, ¿no? entonces si es como que te tienen un poquito más de paciencia digo yo que los hombres otra ventaja sería que nos comprendemos mejor o así debería de ser al menos no voy a decir que ser lesbiana o andar con una mujer pues es lo mismo pero no voy a decir que eso es felicidad pura, o sea, que quien ya porque eres diviana nunca vas a sufrir y nunca te van a hacer sufrir obviamente pues sería mentira se sufres y todo pero es más comprensible con una mujer porque pues sienten lo mismo y si están en sus días pues saben cómo consentirte y así, ¿no? entonces si es como que te tienen un poquito más de paciencia digo yo que los hombres puede pasar que los ciclos menstruales se unen entonces puede que las dos les bajen al mismo tiempo tiene dos ventajas, o sea, tiene ventaja y desventaja, puede ser súper bueno porque pues si las dos están abrazaditas y dices, ay, tú estás malita y te consiente y nos consentimos pero está la segunda parte que también puede ser mala porque las dos podemos estar del mismo genio de... entonces sí sería como que mucho choque, mucha pelea y mucho todo pero pues al final gana el amor como siempre, tiene que ser así todo se simula a los demás pero las mujeres podemos ser muy, muy románticas y intensas en el modo de que, ay, ya cumplimos un mesecito y el regal y que ya te acuerdas de las fechas y de todo no sé, o sea, somos muy detallistas, muy románticas, muy sensibles, sabemos lo que queremos y pues eso mismo, vamos nos salvamos de los besos así que te pican todo de barba y bicotes pues porque nosotras somos a lo mejor si tenemos como el bigotillo, pero se depila obviamente, ¿verdad? pero no se compara pues con el de un hombre o la barba que te dé un beso si te dejen toda raspada y así como... lo más importante es que las mujeres somos más limpias, entonces esa es una gran ventaja, por Dios si no te vas a encontrar que la gotita en el paño, que la pasta ya está toda tirada, que... en serio, eso es algo muy bueno, como siempre se deja al final en el aspecto sexual, ¿verdad? yo sé que las siete personas van a decir, pero es que ¿qué sienten los hombres? siempre, o sea, porque siempre no falta el vato que te preguntan, pero es que ¿qué hacen? pero es que ¿qué se sienten? pero es que ustedes ¿cómo van a hacerlo si no tienen nada ahí? o sea, se nota que no saben lo que es... se nota ¿de qué? pues nosotras sabemos el punto exacto, sabemos lo que nos gusta y así mismo hacemos a la otra persona entonces es algo muy íntimo, muy así, muy apasionado no hay más desaspecto porque puede que niños estén viendo este video y no queremos hacer cosas así, ¿verdad? pues nada mis niños, este es el video de hoy y discúlpenme por no haber vagado antes, he tenido problemas y pues no había podido pero pues aquí está, espero que les haya gustado mucho, 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 mucho nos vemos en el siguiente video, no olviden suscribirse, bye ¡Gracias!